Lo más importante, sin duda alguna, es creer 100% en que es posible. Si tú no vas a Israel, todos creen y todos trabajan para crear algo para el mundo. Si vas a Singapur, todos creen que lo pueden hacer para el mundo. Y en Singapur, que es un país de 4,5 millones de habitantes, crean para China, para Tailandia, para Malasia. Muchas veces nosotros en Colombia, en los países donde estamos, pensamos que lo nuestro no, nosotros somos chiquiticos. Y nosotros en el Grupo Bolívar creemos en eso que dice Simón Borrera, creerlo nosotros, creerlo nuestro. Construir los sueños es posible. Y eso es lo más importante, sí se puede. Yo creo que el liderazgo es un tema compartido, no es un tema de que yo digo y todo el mundo hace, es al revés. Es una construcción, es una construcción de norte. Entonces así lo hacemos, aprendiendo, escuchando, nunca confiando en que lo que hemos hecho está bien, sino siempre creyendo en que debemos hacer mejor, innovando, innovando, innovando. Los países crecen si las empresas crecen. Las empresas muy grandes como las nuestras no van a crecer en un empleado, sino que tenemos que dar más con lo mismo. Pero las pequeñas, las que tienen dos empleados o tres, son las que pasan de pasar de dos a diez a cien. Y esas son las empresas que van a creer, crear país, crear empleo. Y por ende, nuestro crecimiento debería pasar, ojalá de tres, dos, a cuatro y medio, a seis. Si nosotros no le damos herramientas a estas empresas pequeñas, a que nazcan, o a los estudiantes que creen sus empresas, que ni siquiera han nacido, esos emprendedores en potencia, si ellos no creen en su país, sino que se van a otros países, aquí el desempleo va a ser alto y no va a haber creación de país. Entonces, la inversión extranjera tiene opciones. O sea, aquí le estamos cobrando el 39 euros, bajó el 32% de los impuestos. Esos son solo los impuestos de renta. Sin hablar de los otros impuestos que lo llevan a uno por encima del 57, 60, y estaba llegando al 67% para la industria. Ellos tienen otras opciones. Y la opción más grande, sorprendentemente, es los Estados Unidos, donde la parte impositiva solo es del 22%, probablemente cambiará. Las personas naturales están llegando al punto de que es tan alto el impuesto acá que prefieren perder su ciudadanía e irse a Panamá o a otros lados, a otros países, a ser ciudadanos de otros países. Es un problema grande en este país. Porque si los mismos ciudadanos que les va bien no prefieren no estar acá y estar en otro país, es muy peligroso. Y los inversionistas no quieren entrar. Y los colombianos que están invirtiendo acá prefieren invertir por fuera. Es un problema.